Hola amigos y amigas de YouTube, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el Tera otra vez, pero hoy estamos con el señor Ratti. Hola. Y estamos en Bastión of Locke, que es una mazmorrita nueva. Así que nada, vamos a ver pues qué tal se nos da. Voy con el verse que... Yo creo que todo eso es tuyo, ¿eh? Tú sí, hombre, a ver. No, todo no. Porque a mí no me deja recoger nada. Ah, pues creo que esto lo están pasando de recoger. Ya sabéis que yo también paso de recoger esto. Bueno, pues gente, el Berserker, que me lo he creado ahora mismo, hace alguna horita. ¿Qué llevamos? ¿Dos o tres horas jugando por ahí? No, no, hace un rato me saltó la notificación de que llevamos una hora. Esperamos una hora y pico. Pues una hora, hora y media, una cosa así. Llevamos aquí jugando y ya estamos al nivel 21. La verdad es que se sube bastante rápido. Coño, coño, que no voy a hacer nada al final. Por cierto, el Berserker es muy lento, así que no creo que me veáis hacer mucho combo aquí. Madre mía, es que para recoger el inventario, tío. Y bueno, gente, esta mazmorra no la habíais visto, obviamente, todavía. Y creo que las voy a traer todas. Ya tengo una grabada, de más nivel. ¡Epa! Pero intentaré traeros esta primero, para que por lo menos estén en orden y todo eso. Creo que ahora ya es el primer boss. Ah, no, está cerca. Ah, sí, está cerca. Espérate, ¿es por aquí o por donde vais vosotros? No, nosotros. Ah, vale. Es que había, ahí había un par que matar. No, 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 no. Vea. Joder, qué lento. Es que el Berserker, en serio, ahora que vengo de jugar con la guerrera... Es que el Berserker es... Pero vamos, una cosa súper lenta. Pero me encantan los golpes que mete, así que... Ahora el primer boss... Ah, no, entré un rato. Ahora tenemos que ir por aquí, ¿no? Sí. Sí, por aquí abajo. Vean. A mí me gusta el mago es que siempre me tiran en el suelo. Fácilmente. A mí les cuesta ganas, pero... Mientras que yo pego un básico, tú pegas dos hechizos, así que... ¡Ah! ¿Hala, vamos con una Brawler? Me sorprende que no se lo esté soleando todo ella. Todo el botín para mí. ¡Oh! ¡Oh! ¡All for you! Es que mira la A. Es que va sola, la tía. Sí, sí. Es que está súper rota. No sé... Estoy haciendo el Roat Tu-60 con la Brawler y es... Pero vamos, una cosa exageradísima. No, pues esta, ¿sabes? Esto es lo malo del Berserker. Esto es lo malo. Que en cuanto te toca contra alguien que se morde mucho... Pues haces un poquito ridículo. ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¡Alguno me ha empezado a pegar y no sé qué! Sería el boss, pero... ¡Joder! Yo no recordaba que pegar así. ¡Dios! ¡Wow! 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 Voy a alejar un poquito la cámara, gente. ¡Perdonad! ¡Dios! ¡Me ha pillado! ¡Buah! De aquí no salgo ya. No me ha recordado que pegaba tanto, ¿sabes? Yo tampoco. ¡Madre mía! ¿Habéis visto, gente? Nada más hemos empezado a meterle, pues... Dos mil, dos mil, dos mil. Así le quitamos una burrada. Pero claro, con lo lento que pegamos, tampoco es pa' tanto. Porque a lo mejor decís... Juergrumet, es que... A lo mejor los otros pegan cuatro o cinco básicos... De doscientos o quinientos o mil. Pero es que tú pegas uno y metes dos mil, tres mil. Pues sí, es verdad. Pero de aquí a que lo pegue yo, los otros ya han pegado... Todo lo que han querido y más. A ver, ¿esto de qué es? Bah, pa' mí no. A mí me he tocado una arma. Bien hecho, campeón. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgulloso de mí. Ah. Oh. Por mí. Ay, mira, que he subido de nivel y ni me he dado cuenta. Por cierto, gente, sé que muchos lo estaréis notando. Y sí, me estoy creando un montón de personajes con la tontería. Con la tontería ya tengo... Pues la Brawler. La Guerrera, que ya... Si no la veis antes que este... Que esta mazmorra, pues... La veréis después. Berserker, que es este de aquí. Y después... Tengo a... A la tía de la escopeta. La tengo ahí también preparada. Para levear. Tengo, vamos, de todo. Madre mía, no sale nada, eh. No. Mira, a mí... Yo ya tengo esta habilidad. Buah. A mí me han dado algo. Más, más de escop. Y no sé qué hace. A ver. Ah, es un bufo. Creo que la... Creo que la de los poños ya está ahí es sola. Dándole ya. Probablemente. No me sorprendería. A ver. Aumenta mi crítico... Epa, no lo he podido ver. Aumenta mi crítico un 20%. ¿De 10? Eso no lo he entendido bien. Pero... Endurance. No sé, gente. Después ya lo veré bien. Porque... Porque si no, la lío. A lo mejor ahora os digo. Mira, hace esto. Y después no es verdad, ¿sabéis? Yo lo que me estoy fijando, sobre todo, es que no salte ninguna cosa legendaria o algo. A mí lo que me da raro es que suelte cosas de... Por ejemplo, del lancero. No hay ningún lancero aquí. Pero lo soltará. Ya. Así están las cosas, tío. Es que es un poquito para flipar. Yo lo comenté ya en un vídeo. Que a mí... Lo del dropeo no me gusta precisamente por eso. Porque dropea cualquier tontería. Y no sé si se puede intercambiar o no. Pero... Es que aunque se pueda intercambiar, da igual. Si te toca algo de... De lancero, tienes que crearte un lancero para poder aprovecharlo. Yo no le veo sentido. No, 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 no. Flipa la, la Brawler se podría ir sola. Ya. Bueno, y es que se va sola, ¿sabes? Se va sola y si queda alguno vivo nos lo deja a nosotros. Vamos allá. No sé si el sonido del juego está demasiado fuerte, gente. Pero... Yo estoy viendo que está más o menos. A lo mejor cuando hay más combate, pues sí que se nota. Y nos quedan un par de bosses más, ¿no? Creo que era... Me gustó. Creo. Esto se lo lleva todo, tío, y... Yo si no puedo pegar ni una habilidad, si lo muevo tanto. Yo la verdad es que con lo lento que voy... Yo tampoco puedo pegar nada. Es que realmente esto la culpa la tiene la dificultad de la mazmorra. Porque si conforme a la Brawler empieza ahí a hacer eso, le meten dos hostias y la mata, no lo haría. Ya. Dadme un segundo, gente. Voy a bajar un poquito el volumen del Tera. Yo estoy fijándome por encima por si cae algún rechazo legendario y ya está. No estoy podiendo coger nada. Es que ya os digo. Seguramente la Brawler esta está ahí flipando, diciendo... Buah, lo estoy haciendo yo todo, no sé qué. Y en realidad, por lo menos, a mí me está tocando un poquito la moral. Porque no estoy haciendo nada. Me estoy aburriendo. Simplemente hago follow. Bueno, aquí está el siguiente boss. Oh. Justamente le hago el ataque más fuerte que tengo. Buah. No lo he visto bebido. Dios, se ha encargado el género. No jodas. Sí. Los que miran, los que vienen. Mejor caigo pronto, pues. Ni acaba de emitir una opción en el salto. Yo lo he parado de milagro. ¿Qué pasa? Cabe. Déjame a ver si me quiero caerse a lesjos. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver si me voy a cagar a Me está empezando a cabrear ya esto. A ver esto qué es. Oh, para ver. Sé que era. A ver cómo tengo el inventario. Vale, vamos a ver. Oh, me ha tocado. Pues para mí. He tenido suerte ahora. Esto para el gunner. ¿Qué es? Para el gunner. Voy a equiparme esto de aquí también. Y todavía queda otro boss. Mira, para ver siquiera. Wow, un 69 por aquí. Creo que no me va a tocar a mí. ¿Y está haciendo ese ruido? Que me escucho un... ¡Uh! Tengo un espacio. Buah, sí. Vale, a mí no me ha tocado. Así que me jodo. Pero da igual. Me han tocado las manos. ¿No está mal? Esto paso. Quedan cuatro. Pero... Hay que rezar. Así que este ya era el final. Yo pensaba que había uno más. No, este ya es el último. En el siguiente sí que hay como tres o cuatro bosses. Esto nada. ¿Has pasado sin querer o algo? Está por ahí para recoger. Estoy dando cuenta que el Heller sigue muerto. Sí, sí. Si tal cual ha empezado, el boss ha hecho boom un salto y se ha ido a tomar por culo el Heller. Un cuatro. En serio, gente. Por el amor de Dios. ¿Esto qué es? Bueno, gente. Espero que os haya gustado la mazmorra. Lo cierto es que... A ver, espérate. Oh, aún tengo la oportunidad de que me toque. Si no lo necesita el otro, supongo que... Mira. Y un seis. ¿Qué me estás contando, tío? Un dos, un seis. Bueno, gente. Lo que os decía. Espero que os haya gustado la mazmorra. Y lo cierto es que, mira. Las mazmorras, sea por lo que sea, son así. Si te topas con un brawler o con... O con muchos escopeteros de estos. Pues mira, cogen. Se lo pasan todo por el forro y ya está. Y se acabó la mazmorra. Pero bueno, no sé. Están bien realmente para levear y eso. No es muy difícil levear y de todo. Y pasártela. Así que no está mal. Por cierto, voy a entregar la misión. Ahí está. Sí, acaso. Me subió el 24. Pues a mí me falta poquillo. En fin, gente. Lo vamos a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, comentadme qué os parecen las mazmorras de por aquí. Dadme vuestra opinión. Adiós, gente.